Capitán Solsera Te adoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque es de oro Tú no eres primavera Fuiste un invierno, torbellino Vino ciego de pie Vete para el diablo, mujer Lanzame en vez de llegar a la cama Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa que no puedo ver Así soy yo, yo quiero ir ayer A mí nadie me puede vencer Así soy yo, yo quiero ir ayer A mí nadie me puede vencer Te adoro el pan está buenísimo Y eso, Romero, que hoy te lo vio a la mamá Échale que está bueno, que te lo vio ayer con aceite Y tú te muevas a la mesa ¡Dios míos! Faltan aplausos para Susana y Roberto ¡Dios míos! ¡Dios míos!